Oremos Digital, un espacio para conocer, amar y seguir a Cristo nuestro Salvador. Del desafío del amor, día noveno. El amor causa una buena impresión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludaos unos a otros con un beso de amor. Primera de Pedro, capítulo quinto, versículo catorce. Hasta ahora has tratado muchos temas importantes en esta travesía. Aprender a demostrar aspectos del amor como la paciencia, la bondad. Y el aliento no siempre es fácil, pero sin duda es fundamental para una relación saludable. Así que quizá parezca intrascendente hablar sobre la manera en que saludas a tu cónyuge. Esa manera es como lo saludas todos los días. Pero esta pequeña cuestión tiene una importancia sorprendente. La manera en que una pareja se saluda dice mucho de su relación. Se puede ver en la expresión, el semblante y en la manera en que se hablan. El contacto físico lo hace aún más evidente. Pero ¿cuánta importancia deberías darle a un saludo? La palabra de Dios tiene para decir sobre los saludos más de lo que quizá supongas. El apóstol Pablo se tomó tiempo para alentar a sus lectores a saludarse con calidez cuando se encontraran. Es más, cerca del final de su carta a los romanos, les pidió a los creyentes que saludaran de su parte a 27 de sus amigos y seres queridos. Incluso se tomó el tiempo para enumerarlos por su nombre. Sin embargo, no se trata solo de tus amigos. Jesús observó en el sermón del monte que aún los paganos les hablan con amabilidad a las personas que quieren. Eso es sencillo para cualquiera. Sin embargo, Jesús fue más allá y dijo que para ser piadoso también había que ser suficientemente humilde y misericordioso como para tratar con bondad a los enemigos. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Cómo saludas a tus amigos, a tus compañeros de trabajo y a tus vecinos? ¿Y a tus conocidos y a los que encuentras en público? Quizá te encuentras con alguien que no te agrada demasiado, pero lo saludas con cortesía. ¿Así que si eres tan agradable y educado con los demás, no se merece tu cónyuge lo mismo? ¿Diez veces más? Es probable que no pienses en esto muy a menudo. En lo primero que le dices a tu pareja al despertar por la mañana, en la expresión de tu rostro cuando entras al auto, en la energía de tu voz cuando hablas por teléfono. Pero aquí tienes otra cuestión que probablemente no te detengas a considerar. Lo distinto que sería el día de tu cónyuge si expresas con todo tu ser lo feliz que estás de verlo o de verla. Cuando alguien comunica que está feliz de verte, aumenta tu autoestima. Te sientes importante y valorado porque un buen saludo crea un marco para una interacción positiva y saludable. Al igual que el amor te impulsa a seguir adelante. ¿Recuerda la historia del hijo pródigo que contó Jesús? Este joven rebelde exigió el dinero de su herencia y lo malgastó en su estilo de vida insensato. Pero de pronto, sus malas decisiones lo alcanzaron y llegó a comer las sobras de una pocilga. Humillado y avergonzado, ensayó sus disculpas e intentó pensar en la mejor manera de volver a su casa y enfrentar a su padre. Sin embargo, no lo recibieron como esperaba. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. De todas las posibles situaciones que este joven había imaginado, es probable que esta haya sido la última que esperaba. ¿Cómo crees que se sintió al recibir el abrazo de su padre y escuchar su tono agradecido? ¿Sin duda se sintió amado y apreciado una vez más? ¿Cuál crees que fue el resultado en la relación entre ellos? ¿Qué clase de saludos harían que tu pareja se sintiera de esa manera? ¿Cómo podrías despertar sus distintos sentidos con una simple palabra, un toque o un tono de voz? Un saludo amoroso puede bendecir a tu cónyuge por medio de lo que ve, escucha y siente. Piensa en las oportunidades que tienen de saludarse regularmente. Cuando llegas a casa, cuando se encuentran a almorzar, cuando se dan las buenas noches, cuando hablan por teléfono. No es necesario que seas siempre audaz y espectacular, pero añadir calidez y entusiasmo al trato te da la oportunidad de tocar el corazón de tu pareja de maneras sutiles y tácitas. Piensa en tu forma de saludar, ¿la usas bien? ¿Tu cónyuge se siente valorado y apreciado? ¿Se siente amado? Aún si no se están llevando muy bien, puedes disminuir la atención y otorgarle valor por tu modo en que lo saludas. Recuerda, el amor es una decisión, así que decide cambiar tu forma de saludar, elige amar. El desafío de hoy. Piensa una manera específica en la que te gustaría saludar hoy a tu cónyuge. Hazlo con una sonrisa y con entusiasmo. Luego decide cambiar tu forma de saludar para reflejar tu amor por él. Recuerda describir en la libretica de apuntes el desafío de hoy. ¿Cuándo y en dónde elegiste llevar a cabo tu saludo especial? ¿Cómo cambiarás tu forma de saludar de ahora en adelante? Pues ha llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.